¿Cómo te llamas? 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 Claro, sí. Claro. Decía que había un abogado de la tienda, de la tienda, de su casa, de su mamá y de Juan. No es mi cabita en la 24. La cuadra 24, la vena en Perú. ¿Cómo te llamas? 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 ¿De allá? ¿Pero qué? Bueno, bueno, bueno. Ahorita tengo el café. ¿Qué? De una manera de sube un viejito. No, 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 no. ¡Eh! No, no, no.